Desde la agrupación astronómica Carl Sagan en Barranca Bermeja, los queremos invitar para mañana diciembre 21 a partir de las 6 y 30 de la tarde a la observación de los planetas Júpiter y Saturno, un evento que se denomina conjunción planetaria. Es cuando los dos astros aparentemente se acercan y al observador parece que viera un solo astro, pero visto por telescopios se puede apreciar una ligera separación que no sucedía desde hace varios siglos. Entonces el evento lo vamos a observar con los telescopios de la agrupación Carl Sagan desde la carrera 35 con calle 34, esquina del barrio Los Pinos en la comuna 4. Vengan con la familia para que podamos apreciar este fenómeno que no volverá a suceder dentro de 60 años. La actividad, por supuesto, tener todas las medidas de seguridad para evitar todo este tema de la pandemia.